Bueno Melinda y bella gente, continuamos con la segunda parte del video anterior Y vamos a terminar este vlog porque se me va a... ¡Gracias! 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 Ya tu sabes, si te gusta un video de esto Espero que le des like y apoyes el video, la causa Aquí con los muchachos del puente Ya tu sabes, la PR47, dale like, suscríbete, ya tu sabes Ya vente, ya súbete Acá hay otro, pon allá, pon allá ¡Vente! ¡Vente! ¡Dame la mano! ¡Gracias muchachos! ¡Rápido! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Puede el aviso! ¡Puede el aviso! ¡Puede el aviso! ¡Aquí mi causa que se va a prender un vlog! ¡A la llave! ¿Si te puedo grabar? ¿Si te puedo grabar, no? Ya sabes que no puedo grabar así nomás, pero si tú me das permiso yo te la hago, no? Ya de una, vea Aquí la causa aquí, del puente Ya tú sabes Ya la causa formándose un vlog ahí Con un buen velo Ya sabes para los muchachos ¡Muchapete hasta ahí! ¡Mimbabu! Ya tú sabes ¿De a dónde mi tío? ¿De a dónde? 37 y Oriente ya Ya tú sabes 37 y Oriente Con el mundo entero, ya tú sabes Espero que le des like, suscríbete Si quieres un segundo video de esta clase Dejalo en la cajita de comentarios Para que Youtube te active cuando yo suba otro video Ya tú sabes Ya sabes Vamos a continuar con la aventura La PR-47 Ya tú sabes aquí Grabando un nuevo vlog Esta es la segunda parte de este video mi gente Ahí estamos Ahí estamos la banda Bueno, ya tú sabes Un saludo especial ahí Y nada Un saludo especial para mi mujer Margarita Te amo Ya tú sabes En Youtube Bueno, vamos mi gente Bueno, vamos mi gente Para que lo puedas buscar en Youtube Le voy a poner así Abre Para que lo busques tú Para que veas que no es mentira Lo buscas así como el video El video de Guayaquil Nada más mi tío El video de Guayaquil Ya esa es O puedes buscarme en la PR-47 Ya, PR-47 Si Un saludo a alguien Ya tú sabes La mafia séptima Dicen los muchachos Vamos